¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol y vamos a continuar hablando sobre César Luis Menotti, director TENCO. Ustedes pueden ver acá el primer video donde hablamos ya de César Luis Menotti, pero les quiero comentar, antes de entrar en la etapa de los clubes, después de que Menotti dirige a la Selección Argentina España 82, algunas cosas quedaron pendientes del primer video. Varias tienen que ver con la etapa de Menotti dirigiendo a la Selección Argentina, pero hay una previa todavía, una que me parece muy importante que me enteré en la semana y se las quería comentar porque realmente no lo sabía y supongo que muchos de ustedes tampoco lo saben. Y es que Menotti, antes de ser técnico de la Selección Argentina, en octubre de 1974, cuando comenzó el 12 de octubre frente a España, había recibido ya una oferta para dirigir a la Selección en el Mundial 74. Yo creo que esto sí es absolutamente desconocido. Menotti tuvo una oferta de parte de la AFA de aquel momento, la AFA de la época peronista, justamente cuando Perón todavía vivía, pero estaba a punto de morir. Bueno, en ese momento, Menotti recibió una oferta, Menotti ya era tenco campeón con Huracán en el 73, y en pleno 74 recibe la oferta para dirigir a la Selección Argentina en el Mundial, y en ese momento la respuesta de Menotti fue que no, que había una conducción que era importante, que era una conducción que realmente podía llevar adelante a la Selección, y que entonces él prefería no meterse en ese momento, no dirigir a la Selección. Después volvió a recibir la llamada, pero más tarde cuando pasó el Mundial y ya renunció el trío que dirigió a la Selección Argentina. Pero esto yo creo que es desconocido, así que me parece importante destacarlo. La otra cuestión, o las otras cuestiones tienen que ver ya con Menotti dirigiendo a la Selección Argentina durante la dictadura. Lo primero que hay que decir es que Menotti estaba en ese momento, mientras vino el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, Menotti estaba en el banco de suplentes dirigiendo a la Selección Argentina en un amistoso frente a Polonia en Chorzow. El 24 de marzo del 76 justo había un partido de la Selección Argentina en una de las giras, las primeras giras que hizo la Selección con Menotti de principio del 76, y entonces fíjense en lo que son las cosas. No coincide el golpe con ese partido de la Selección Argentina que, por cierto, ganó 2 a 1 en Polonia, ya había ganado 1 a 0 en la Unión Soviética el primer partido de la gira. Otra cosa interesante para comentar, me parece muy interesante porque tiene algún vínculo con aquellos que decían que Menotti tenía relación con la dictadura, con los militares, que yo en el primer video dije, es el hombre y sus circunstancias. Es decir, hay que ponerse en el lugar y ver realmente si Menotti podía llevar adelante un ciclo futbolístico que por lo menos tuviera éxitos de lo futbolístico y trabajar en lo suyo, cuando ya de por sí él pensaba que Cantilo, el interventor del AFAN y bienvenido en los golpes de Estado, le iba a decir que él no podía seguir por su militancia. Bueno, con esto le quiero contar que en 1980 hubo una solicitada pidiendo por la aparición con vida de los desaparecidos. Piensen que todavía estaba la dictadura en una época en la que estaba lejos de terminar. La dictadura terminó en diciembre del 83. Estamos hablando de 1980. Esta solicitada, que fue organizada por organismos de derechos humanos, bueno, costaba muchísimo encontrar quién la firmara. Realmente muy pocos se animaban a firmarlo. Uno de ellos fue el expresidente Raúl Alfonsín. Bueno, uno de los que firmó esta solicitada fue César Luis Menotti, que luego contó, estaba en pleno ejercicio de técnico de selección entre el Mundial 78 y el Mundial del 82, y él mismo contó que Julio Grondona, que ya era presidente del AFAN en el 79, ustedes recuerden que Cantilo fue interventor del AFAN en el 79, Grondona fue elegido presidente del AFAN. Bueno, Julio Grondona descolgó el teléfono y le dijo, pero César, ¿cómo firma una solicitada así? A mí me tironeó la dictadura, me llamaron de la dictadura, de gobierno de ese momento, para decirme que cómo tengo de selección firma una solicitada así. Y Menotti le respondió a Grondona, bueno, es Julio, pero hasta Jorge Luis Borges firmó la solicitada. Y Grondona le respondió, pero a Borges quién lo conoce, en cambio usted es el técnico de la selección, ¿no? Bueno, tiempos que corrían con ese tipo de cosas. Así que también lo quería comentar porque me pareció muy importante. Bueno, vamos a hablar ahora sí del Menotti técnico de clubes. ¿Por qué? Porque, como les comenté, termina el ciclo de Menotti con España 82, con todas aquellas críticas que yo les comentaba de los medios, medios que se dieron vuelta. Les voy a comentar un caso, el caso de la revista El Gráfico cambió su staff directamente cuando Menotti dejó la selección y asumió Bilardo. Cambió buena parte de su staff porque los periodistas que estaban en ese momento en la revista El Gráfico estaban más cerca de Menotti. Entonces la revista consideró que, bueno, era importante tener otros periodistas. Bueno, en fin, cambió bastante el staff de la revista El Gráfico. Muchos se fueron en aquel momento. Y lo que hay que contar es que, bueno, Menotti al poco tiempo recibe la oferta del Barcelona. ¿Qué pasaba en el FC Barcelona? Que estaba dirigiendo Hugo Látec, el alemán Hugo Látec, que no se lleva bien con Maradona. Recuerden que Maradona justo durante el Mundial de España, al inicio del Mundial de España firmó el contrato con el Barcelona y ni bien terminó el Mundial, pasaron las vacaciones y Maradona se integró al FC Barcelona. Bueno, entonces estaba dirigido en ese momento por Hugo Látec, pero Látec con muy mala relación con Maradona. Entonces se produce un choque y ahí llega Menotti a reemplazar a Hugo Látec. Y Menotti va a decir una frase que va a quedar para la historia del FC Barcelona. Ahora que falleció, muchos destacaban en Barcelona esa frase, que es la de que el Barcelona tiene urgencias históricas. Esa fue una frase de Menotti que quedó mucho, lo de las urgencias históricas. Por cierto, un Barcelona que lejos de la actual estuvo muchos años sin ganar ligas, no era un Barcelona tan ganador, era un Barcelona que no tenía copas europeas, por ejemplo, que no había ganado copas de Europa, y que entonces tenía como obsesión buscar todo eso, pero claro, en una época mucho más complicada. Bueno, llega Menotti y Menotti habla del estilo, habla de jugar un fútbol estético, y tenía nada más y nada menos que a Maradona y a Bernd Schuster, que es jugador realmente. Entonces, bueno, efectivamente Menotti logró un gran fútbol con el Barcelona, pero también tuvo la dificultad, que es muy importante, de primero, cuando él llega y en marzo de 1983 se hace cargo del equipo, Maradona venía de una hepatitis. Justo Maradona estaba volviendo al fútbol después de tres meses sin jugar, porque había estado parado por la hepatitis. Es decir, un Maradona que no tuvo suerte, hablando en términos extra futbolísticos también, por cuestiones como esta. Tuve una hepatitis que lo marginó tres meses. Después, cuando empieza a jugar Maradona, prácticamente a los pocos meses, en septiembre de 1983, recibe el durísimo golpe, la lesión durísima, la más dura de su carrera, sin dudas, que la recibió de Andónico de Cochea en un Athletic de Bilbao-Barcelona. Este Athletic de Bilbao-Barcelona va a ser muy importante en el contexto, porque el técnico de Bilbao era Javier Clemente, en una época en que el Athletic salía campeón seguido, y Javier Clemente tenía un discurso muy, muy anti extranjeros, y muy, muy en favor de un fútbol distinto, un fútbol mucho más resultadista. Entonces, claro, tuvo ese duelo. Fíjense que Menotti ya venía acostumbrado, venía con esta gimnasia, con este ejercicio, estar en debate permanente. Primero había tenido el debate con Lorenzo, cuando Lorenzo dirigía a Boca, y Boca fue campeón del mundo, el año que la selección argentina también fue campeona del mundo, es decir, muy cercano en el tiempo, y entonces estaban los partidarios de Lorenzo y los partidarios de Menotti, y por eso Lorenzo se lo encasilló con un fútbol resultadista que no era para tanto, pero se lo encasilló por eso de ese lado. Después Menotti cambia a Lorenzo por Bilardo, y después se produce este debate larguísimo, larguísimo, que sería de por vida, con Carlos Salvador Bilardo, y ahora tendría también en la Liga Española un debate muy duro con Javier Clemente. Menotti con el Barcelona no va a ganar ninguna Liga, porque también Maradona va a estar parado otro tiempo más, va a ser realmente importante, y sí alcanza a ganar una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España. Ahora, lo más duro fue el final del ciclo, porque el final del ciclo de Menotti y de Maradona en el Barcelona termina con aquella batalla campal por la final de la Copa del Rey en el Bernabéu contra precisamente el atleti de Bilbao de Javier Clemente. Termina una batalla campal con la presencia del Rey en el palco precisamente, y esto termina realmente muy mal, muy duro, y ahí termina el ciclo de Maradona, que después se va al Napoli, y también de Menotti en el Barcelona. Pasado un tiempo, no muy largo, Menotti recibe la oferta de un Boca que venía saliendo de una crisis institucional galopante. Boca estuvo a punto de desaparecer, se los digo así, y hasta el Domingo Corigliano, que eran unos presidentes después de la etapa de Maradona en Boca, cuando además vino la tablita y el dólar subió tanto que ya Boca, que está comprometido en dólares, no podía pagar lo que quedaba al pase de Maradona, se endeudó tanto que este presidente que le dio Domingo Corigliano llegó a arrodillarse ante un empresario pidiendo por favor que no ejecutara la deuda. Bueno, ese Boca se fue recuperando de a poco con Alegre y Heller, presidente y vicepresidente de aquel momento, y ellos convocan ya para la temporada 86-87, fíjense, pasado justo el Mundial de México, ellos convocan a César Luis Menotti a que se hiciera cargo del equipo tratando de pegar un salto, una mejora en el fútbol con un equipo ya un poco mejor, con un plantel ya mejorado de lo que Boca tenía antes, y con Carlos Tapia, con Graciani, con Rinaldi, con Jorge Comas, llega Menotti y Boca pega un salto efectivamente en la segunda rueda cuando Menotti asume y pelea el título pero termina ganándolo a Rosario Central, con Boca que no sale campeón pero que dejó una muy buena imagen con respecto a lo que era antes. Bueno, a partir de ahí cuando ya parecía que la segunda temporada iba a ser más hacia adelante todavía, iba a ser el salto definitivo, Menotti sorprende que esto va a pasar mucho en la carrera de Menotti y esto yo creo que es un debe en la carrera de Menotti esta cosa de generar expectativas después todo se cae a pedazos por alguna cuestión extra futbolística o por algo que aparece bueno, en este caso apareció que Menotti argumentó que por razones personales debía irse del país que debía irse que había problemas familiares entonces Menotti se va en ese momento a dirigir al Atlético de Madrid tentado por Atlético de Madrid se va a dirigir en la época de Jesús Gil y Gil ustedes recordaron uno de los dirigentes más controvertidos que tuvo Atlético de Madrid y saca no muy buenos resultados Menotti dura unos 20 partidos entre los que hay que incluir eso sí estas cosas de Menotti ¿no? un histórico 4 a 0 del Atlético de Madrid al Real Madrid en el Bernabéu con una gran actuación del portugués Pablo Futre 4 a 0 le ganó el Atlético al Real Madrid un resultado histórico pero salvo por ese tipo de partidos el Atlético no encontró una línea no encontró resultados y Menotti termina despedido y por supuesto enfrentado como tantos técnicos argentinos y no argentinos con Jesús Gil y Gil así que deja el Atlético de Madrid vuelve a la Argentina y al poco tiempo de volver a la Argentina toma la conducción de River Play y se convierte en uno de los muy muy pocos técnicos que dirigieron a River y a Boca muy pocos han tenido esa posibilidad uno es Alfredo Di Stéfano por cierto pero bueno Menotti pasa a dirigir a River en la temporada 88-89 que fue una temporada rara porque en aquel momento el AFA dispuso por única vez que en caso de empates los partidos se definían por penales es decir no era tres puntos como ahora sino que se ponía el juego ganara quien ganara y si había empate uno o dos tenía que llevarse un punto más bueno Menotti dirigió en esa temporada un River que le facilitó mucha cantidad de jugadores muy buenos me acuerdo de Palma de Borgui por ejemplo la vuelta al fútbol argentino Daniel Passarella al que Menotti vuelve a dirigir después de unos años después de haber dirigido en la selección argentina vuelve Passarella a River pero River no gana ese campeonato ese campeonato lo gana independiente River no lo termina ganando y Menotti se aleja de River para dirigir a Peñarol sin suerte no tuvo suerte Menotti en Peñarol así que allí dirige muy pocos partidos pasada esta experiencia en Peñarol Menotti va a recibir una oferta que va a conmover en ese momento que es la oferta de la Federación Mexicana de Fútbol para dirigir a la selección de México esta oferta la recibe de dos dirigentes Emilio Maurer y Francisco Ibarra que confiaron en él en una época muy dura para la selección de México México venía de una sanción para no jugar los distintos torneos internacionales por una mala inclusión de algunos jugadores juveniles a los que en realidad esos jugadores ya estaban pasados de la edad que era el máximo posible es decir el techo de la edad y sin embargo fueron inscriptos igual entonces la FIFA sancionó al fútbol mexicano entonces llega Menotti queriendo cambiar la mentalidad un Menotti que habla de México que en el futuro hasta podía ser campeón del mundo algo que sorprendió muchísimo y va a confiar en jugadores nuevos como Ramírez Perales como Claudio Suárez como Ramón Ramírez como Jorge Campos estos jugadores serán un gran futuro para la selección mexicana pero sorprendió cuando Menotti los convocó Menotti hizo un muy buen trabajo tratando de abrir otros no digo mercado pero otros ámbitos donde jugar con la selección mexicana a partir de esta prohibición que tenía México logra giras por el exterior pero el problema que hubo institucional es que estos dos dirigentes que mencioné terminan yéndose y cuando se van estos dirigentes Menotti dice que por una cuestión de lealtad él también se tiene que ir con ellos entonces al poco tiempo de trabajo fíjense que otra vez se va a repetir esto de que cuando se genera una gran ilusión cuando hay una gran expectativa Menotti otra vez se va en este caso aparentemente bien o sea con lógica con coherencia pero fue así Menotti se volvió a ir y dejó todo en manos de Miguel Mejía Varón un buen entrenador mexicano que siempre habló bien de Menotti y que siguió un poco el trabajo y que efectivamente consiguió buenas giras europeas que Menotti había empezado a construir y bueno y él después siguió pero lo cierto es que ese ciclo que parecía más largo con posibilidades grandes con Menotti al frente termina bien porque ese ciclo termina bien termina con México finalista de la Copa América contra Argentina en Ecuador 93 y después en Estados Unidos 94 participando haciendo un decoroso papel pero ya con Miguel Mejía Varón y sin César Luis Menotti César Luis Menotti entonces va a volver al fútbol argentino dirigió a Boca también en la temporada 93-94 con muy malos resultados es decir ya no tuvo esos resultados que tuvo en la temporada 86-87 le tocó una época muy dura y con un River muy ganador de hecho Boca termina perdiendo 3-0 de local con River uno de los clásicos que es un resultado muy duro para llevar realmente muy muy duro y después le toca la Copa Libertadores del 94 y tuvo mucha mala suerte porque le tocó el Vélez de Bianchi que terminaría ganando la Copa Libertadores Cruzeiro le termina siendo unos rivales muy duros porque además Ronaldo Nazario que era un jovencito delantero del Cruzeiro en aquel momento que por cierto había sido ofrecido a Boca y Boca lo había rechazado le terminan marcando 5 goles a Navarro Montoya entre los dos partidos y le toca un Palmeras que le gana 6-1 en San Pablo realmente durísimo durísimo paso de Boca por esa Copa Libertadores así que el paso de Benotti por Boca la segunda vez tampoco fue bueno y esta vez el desafío va a ser independiente se hace cargo de independiente en el 96 un independiente que termina peleando el título con River pero palmo a palmo y de hecho hay una goleada un viernes a la noche de independiente 6-0 a Colón de Santa Fe en Santa Fe que generó toda la idea de que bueno faltaban cuatro fechas independiente le iba a pelear a River hasta el final con la sorpresa de que empiezan de a poquito las versiones en la semana de que Benotti se iría en ese momento o se estaba por ir de independiente y uno decía pero como pero ahora que independiente está a punto de ganar el campeonato que puede pelear con River que está ahí se va a ir y si Benotti se fue dijo que adujo algunos problemas de organización de los torneos que había cosas que no le gustaban y terminó en la Sampdoria de Italia al poco tiempo terminaba yo me acuerdo del enojo de Héctor Grondona el hermano de Julio Grondona que era presidente de independiente estuve me acuerdo en la conferencia en la que Benotti se despidió de independiente me acuerdo que Grondona dijo tiene las puertas abiertas para regresar cuando quiera pero Benotti se va a la Sampdoria donde dirige un equipo en el que estaba Jurgen Klinsmann y estaba Ariel Ortega en ese equipo de la Sampdoria pero no le fue bien no obtuvo buenos resultados y termina volviendo al poco tiempo a independiente en el que va a dirigir también en 2005 o sea tres veces Benotti va a dirigir a independiente y después va a venir un paso por Rosario Central también efímero empieza ganando y como siempre pasaba con los equipos de Benotti termina después de algunas fechas incluso con un triunfo ante Newells en el clásico pero otra vez no funcionó y terminan diciéndole que se tiene que ir porque bueno no resultó desde el punto de vista de los resultados y también que el equipo había ido perdiendo confianza así que bueno con esas actuaciones de Benotti en el fútbol argentino termina Benotti y su ciclo como entrenador primero en una etapa como manager de independiente en 2009 que va a tener varios problemas con Américo Gallego que era el técnico de hecho Gallego se pelea un poco con Benotti porque da a entender que fue Benotti el que lo hizo irse es decir como que había realmente complicaciones por el lado de las relaciones del técnico y el manager así que Benotti termina con ese trabajo y a partir de ahí se aleja de la dirección técnica con dos etapas muy cortas en México dirigiendo a Puebla y a Tecos los últimos dos equipos que Benotti dirigió y a partir de ahí como les dije bueno Benotti se dedica mucho más a temas burocráticos está más pensando en una escuela de técnicos que termina de armar prácticamente en los últimos años hasta que la AFA hace un convenio con y la Comebol con la escuela de técnicos que Benotti había fundado y se genera una buena conexión y a Benotti lo convocan entonces para ser director nacional de selecciones nacionales en la época de Chiquitapia y yo creo que tuvo una gran importancia más allá de que no tuvo un alto perfil algo raro en Benotti no habló mucho con la prensa habló bastante poco con la prensa pero pese al bajo perfil tuvo por ejemplo una gran incidencia en que Lionel Scaloni tuviera un contrato largo un contrato con espacio para trabajar porque Scaloni iba de mes a mes prácticamente renovado al principio del ciclo de Chiquitapia en la selección argentina y Benotti sabiendo lo que él le había pasado en el Mundial 78 le dijo a Tapia no, momento acá lo que hay que hacer es asegurarle a Scaloni después de la Copa América del 19 que hizo Argentina un buen papel si no este muchacho este técnico tiene que trabajar hasta el final del ciclo hasta el Mundial que viene y así fue que se fue dignificando el trabajo de Scaloni se fue haciendo mucho más sólido y con los resultados vistos más allá de que también estableció una gran relación con los ayudantes de Scaloni no tanto con Ayala con Samuel y especialmente diría yo con Pablo Aymar con el que tuvo una gran sintonía así que Benotti fue importante era consultado por supuesto no para los detalles no para el día a día pero sí que era consultado para lineamientos mayores para las grandes líneas así que Benotti también forma parte de alguna manera del campeonato del mundo del tercer campeonato del mundo de la tercera copa del mundo que gana la selección argentina por último una cuestión más de estilos yo creo que el Benotti mejor fue el Benotti de los primeros años un Benotti más sólido en muchas cosas porque el día a día con los clubes yo creo que le terminó complicando esta cosa de no tener una continuidad asegurada de que los dirigentes de los clubes especialmente en la Argentina no daban garantías de un proyecto largo de un proyecto serio en muchos casos y también creo que él mismo se enfrascó en cuestiones tácticas que no fueron las ideales muchos equipos de Benotti en los últimos años especialmente con esto de la Chique que él llamaba la Chique que era la presión alta que ahora practica Guardiola pero creo que trabaja mejor el retroceso con Benotti el retroceso era un gran problema un gran problema y ustedes pueden ver en los videos distintos de los equipos de Benotti siempre a los defensores levantando el brazo a los jueces de línea pidiendo offside del rival y muchas veces a Benotti le ganaban partidos con pelotazos cruzados a los laterales jugando en contra de ese achique entonces el club de Benotti pagó muy caro esa imposibilidad de trabajar con el tiempo que tuvo con la selección con los clubes no fue lo mismo en muchos casos más allá de que sí pudo imprimir su estilo en cuanto a la técnica en cuanto al gusto por el buen fútbol eso Benotti sí que lo pudo transmitir y muchas veces fue muy importante como motivador por eso los equipos de Benotti empezaban excelente y terminaban muchas veces desinflados o mal o el propio Benotti yéndose antes de tiempo que es otro problema que tuvo esta discontinuidad esta imposibilidad de un trabajo a largo plazo ustedes piensen en la trayectoria de Benotti la pueden ver a lo mejor en Google o en cualquier lado y verán que estuvo casi un año un año y pico en cada club y nada más y en algunos casos hasta menos de un año creo que eso atentó contra su trabajo pero termina yo creo que de la mejor manera su ciclo de técnico formando parte de la selección argentina campeona del mundo en 2022 espero que les haya gustado este video le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse de abril de abril de abril